Buenas tardes. En primer lugar, pediros disculpas por no poder estar hoy con vosotros. Creo que todos sabéis que me habrán disculpado de que hoy estoy dando clases y me era imposible cambiar todos los horarios, pero tampoco quería dejar de participar como Consejo Valencia de Cultura en esta mesa redonda y sobre todo dar apoyo y dar la enhorabuena a CICOM por ese trabajo constante que viene realizando en defensa del derecho de acceso de los grupos sociales y de la ciudadanía en general a los medios de comunicación. El Consejo Valencia de Cultura viene trabajando desde hace mucho tiempo en el ámbito y en el sector del audiovisual. Lo hemos hecho desde el punto de vista patrimonial, los archivos, desde el punto de vista de la anterior, Radio Televisión Valenciana y lo que supuso su desaparición de la actual Corporación Valenciana de Michas de Comunicación. Lo hemos hecho también en las distintas leyes que se han ido creando y siempre desde un aspecto tanto cultural como industrial de lo que supone la creación de una estructura fuerte del audiovisual valenciano para la cultura de nuestra comunidad. En ese sentido, cuando tuvimos entre manos el trabajo del derecho de acceso, y ahí he de agradecérselo a José Ignacio Pastor personalmente, vimos que era dar un paso más allá y que este era un debate de hondo calado, que tenía otras implicaciones mucho más importantes. Ya sabemos que este derecho de acceso puede venir desde los derechos humanos, el artículo 19, también en la Constitución Española, pero cuando falta desarrollo normativo, cuando esas leyes no están suficientemente cumplimentadas, cuando su aplicación práctica no se lleva adelante, lo que ocurre es que empobrece la información, la pluralidad, la agenda mediática, la capacidad de participación y de implicación de las entidades y de los grupos sociales. Esto además contribuye también a debilitar aún más un tejido asociativo español y valenciano que se encuentra en unas situaciones de debilidad y de vulnerabilidad. Y esto, en definitiva, afecta a sociedades democráticas fuertes. Y estamos viviendo momentos de crispación, de polarización, de falta de entendimiento, de dialéctica, de falta de puesta en común de las diferentes pluralidades y opiniones. A nosotros nos ocupa, como Consejo Valencia de Cultura, las sociedades futuras, estas sociedades altamente tecnológicas y digitales en las que estamos abriendo puertas. Ya estamos allí dentro, ¿no? Pero también nos preocupan los riesgos que esto puede suponer, como por ejemplo la posverdad, las fake news, pulos y noticias falsas, los sesgos informativos, los intereses económicos de determinados grupos de comunicación o, sobre todo, la debilidad del criterio del periodista profesional que es aquel que debe de aportar la objetividad y el rigor mediático. A todo eso sumamos la llegada de la inteligencia artificial, que efectivamente aportará un gran y buen campo, pero también unas nuevas problemáticas, ¿no? como estamos viendo. En ese sentido, cuando trabajamos el tema del derecho de acceso, vimos que efectivamente estábamos hablando de lo que suponía para la fortaleza de una ciudadanía que debe de saber discernir, analizar, separar el grano de la paja, tener criterios suficientemente sólidos para entender cuál es la información y poder juzgarla y valorarla. Nosotros entendemos que las cosas no existe, el relativismo moral en las acciones ni en las decisiones. Todo el mundo tiene derecho a tener su opinión, pero no todas las opiniones son igualmente válidas y en esa incertidumbre hay que saber efectivamente discernir con criterio. Voy a resumir. Os tenéis el informe en la página web del Consejo de Valencia de Cultura. Podéis descargarlo, hacer uso de él, porque he de afirmar con orgullo que fue aprobado por unanimidad de todos los consejeros y consejeras del Consejo de Valencia de Cultura y voy a sencillamente señalar algunas de las conclusiones que me parecen más importantes. En primer lugar, la necesidad de definir el papel presente y futuro de la actual Corporación Valenciana de Michalas de Comunicación, regular ese derecho de acceso de los grupos sociales con la doble finalidad de cumplir con lo que dice nuestra Constitución española, pero también poner en marcha las leyes reguladoras de los medios de comunicación. Todos los medios de comunicación públicos y privados deben de prestar ese servicio público basado en la calidad informativa y en la profesionalidad de sus periodistas. También nos interesa esa Ley de Participación Ciudadana y Fomento del Asociacionismo, sobre todo para reforzar y asentar lo que son las bases de un asociacionismo y de un tejido social fuerte. Para nosotros, el Consejo de la Audiovisual de la Comunidad Valenciana es esa autoridad audiovisual independiente encargada de velar por el respeto de los derechos, libertades, valores constitucionales y estatutarios. Consideramos la necesidad de extender la protección y aplicación del derecho de acceso no solo a medios públicos, sino también a medios privados. Ojo con una excesiva burocratización por parte de las administraciones que impida respuestas ágiles, rápidas. Estamos en sociedades digitales, vertiginosas y cambiantes que necesitan también una rápida respuesta por parte de las administraciones. Y claro que la legislación es básica y esencial. Por supuesto, vivimos en sociedades de contratos y alianzas, pero es insuficiente, sobre todo si no se conoce por la ciudadanía, si no se desarrollan acciones eficaces o no se produce una complicidad social que defienda y que comprenda sus propias legislaciones. Nuestra obligación como sociedad democrática es combatir las fake news, los bulos, las mentiras, las falsas noticias. Y es necesario profundizar en una alfabetización mediática informacional para hacer que la ciudadanía tenga herramientas de discernimiento ante esa gran oferta de información, de comunicación y muchas veces de noticias al barullo que van circulando también sin ningún control de profesionalidad. No hay soluciones únicas, ni fáciles, a problemas complejos y poliédricos que surgen en nuestras sociedades actuales. Por ello, creemos que es necesaria la colaboración y la complicidad de todos los agentes sociales que concilien distintos puntos de vista e intereses. Y no quiero dejar pasar que el próximo 10 de diciembre de este año se cumple 75 años de los derechos humanos y que resulta imprescindible insistir en su profundización y desarrollo. Desde el Consejo de Valencia de Cultura nos tendréis como un aliado para llevar adelante todas las necesidades que podamos apoyar y dar apoyo justamente para llevar adelante este derecho de acceso a los medios de comunicación por parte de grupos sociales pero de la ciudadanía en general. Enhorabuena a CICOM y, una vez más, disculpas por no estar ahí con vosotros. Muchas gracias.